Y que yo descansaré hasta que estés mi amor Y que tú me gustas ya de tiempo, yo te encantará Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho Y que tú me gustas tan bravo, seré tuya, mi vida tú serás Estás sola en la cara, me gustas mucho, me gustas mucho Si tú me gustas mucho, me gustas mucho Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho Gracias.